Tauro, Tauro en la salud, ¿cómo se viene la tifera? Vamos a sacar tecita para estos pequeños. Estos toritos. Tengo un hijo Tauro, el mayor. Es que son llevados de su vida, los Tauro. Sí, y ellos siempre tienen la razón. Ni me digáis. Sí, los Tauros son así, ellos tratan de tener la razón. ¿Cómo va a estar la salud de los Tauros? Mira, la salud bien. Ellos van a estar bien porque todo lo que tenga la carta que les sale para la salud del hechicero. Ya. Está muy... significa que ellos son los magos de su salud, significa que ellos van a estar controlando su ser, su salud física, mental, espiritual. O sea, el hechicero es el mago, es el que yo manejo, yo hago magia con lo mío, o sea, yo hago magia con mi salud. Así que van a estar bien cuidaditos en la salud. No hay problema. La salud, diez puntitos. Sí. ¿Y el amor? No, ahí hay una cartita que no me gusta mucho que es la desilusión. No, te creo. Sí. Van a estar un poquito desilusionados de actitudes, digamos, de sus relaciones, de la vida a lo mejor que están llevando porque están solitos, como desilusionados, así como con este bajón. También no estoy en pareja, no tengo pareja y todavía no encuentro nada bueno o he encontrado pura gente que no me gusta. Y si están en pareja, ¿se sienten? Un poquito desilusionados, claro, porque algo pasa, algo pasa, como que no les está gustando la actitud que están teniendo las parejas con ellos, entonces es desilusionado. Es que a los Tauros les gusta llevar ellos la batuta, entonces cuando tú no haces mucho lo que ellos quieren, se enojan, se molestan. Son como taimados los Tauros, ¿no? Sí, son súper taimados. Son bien. Con todo el respeto por los Tauros que nos están viendo, las Taurinas que nos están viendo. Sí, son súper taimados. Es que ellos, imagínate, pues si un Taurito. Entonces, mmm. Si no lo seguís. Sí, no lo seguís. Sí, ahí tenés que estar ahí como con el pañito rojo para tratar de mostrarle. Y consejo para las personas que están con un Tauro. ¿Cómo llevar a un Tauro bien, a una Tauro? ¿Cómo llevarlos bien? Hay que tranzar con ellos. Tranzar. Sí. Hay que tratar de no darle todo lo que quede, pero negociar. Siempre con los Tauros hay que negociar. Hacerlos sentir de que tienen razón, pero negocio y te muestro esta otra cosa. Mira. Esta otra cosa es interesante, te fijas, mira qué bonito, podemos hacerlo de esta manera. ¿Te parece? Hay que ir cruzándolo. Sí, hay que trabajar un poquito. ¿Y en el dinero cómo van a andar los Tauros? Iluminados. 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 Fíjate que en ese aspecto la iluminación les va a dar la sabiduría para hacer buenos negocios, para administrar bien los dineros de su sueldo, a los que tienen trabajo con un sueldo fijo. Van a andar iluminaditos con los ahorros. Se les va a ocurrir invertir en algo que levantó. Qué rico. Va a ser una época buena. Bien. Como comprando algo, lo vendo y me fue súper bien. O sea, los Tauros... Sus pasaditas. Si te fijas. Así que van a andar iluminaditos con la plata. Bien, qué buena onda. Bien. Me alegro por los Tauros que nos están viendo entonces. Son buenos panoramas, buenas proyecciones. Exacto. ¿Cómo se viene ahora el 2018 para los Capricornios? Para los Capricornios. Salud, yo primero. Salud. Vamos a sacar cartitas para los Capricornios. Me gusta eso de nada. Sí, porque así... En cualquier momento va a salir el suyo. Exacto. Y no, y no. Nadie se siente. Eso. Nadie se siente porque piensan que tenemos preferencia por un signo. Claro. No, 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 no. No, después los pisos siempre se han apurado. Los queremos a todos. Eso. Así que vamos como al azar. Bien. ¿Ya? Mira, los Capricornios tienen dos cartas muy buenas. Una es la atracción, la otra es la pasividad. Y hay una carta media rara que es el colgado. Vamos a explicar por qué es esa y para qué situación de su vida va a estar medio colgado. Ya. ¿Ya? Mira, todo lo que tenga que ver con el amor van a andar, pero... Mira, los solteros, atractivos. ¿No te crees? Ya, entonces van a andar ahí como enamorando a la gente, muy atractivos, muy como interesantes. Van a matar, van a matar. Sí, van a andar muy bien los Capricornios. ¿Ya? Si están casados, igual, pues van a andar atractivos. Ah, mira. Entonces, claro, entonces los que están casados tienen que cuidar a sus parejas Capricornios porque van a estar muy buenos mozos y buenas mozas. Matías Bosa, nuestro director. ¿Ves? Acuario, y dicen que es de lo mejor que hay en la red. Las mujeres, yo hice encuestas, las mujeres, Matías Bosa. Claro, no, sí, es buen mozo. Perdón, Capricornio, nadie que era guarida. Sí, él es Capricornio. Entonces, bueno, ahí tiene el resultado. ¿Te fijas? Bueno, él va a andar así, todo atractivo. Capricornio, para las féminas y todo eso. Anda como pavo real. Claro. Muy así, mostrando él sus atributos y todo eso. Mostrando sus atributos. Claro. Con calma, Matías, eso sí. El dinero para Matías. Perdón, para los Capricornios en general. Sí, claro, para los Capricornios. Fíjate que todo lo que tenga que ver con dinero, pasividad. ¿Pasividad? Sí. ¿Qué significa? Tener calma para tomar decisiones, comprar, vender con calma, piensen bien. Van a tener la paz para administrar bien sus arcas, van a tener la paz para poder pagar todas sus cosas, les van a llegar los dineros que necesitan, van a administrar bien los recursos. Perfecto. Toda la parte financiera va a estar bien protegida. Perfecto. Y la parte de trabajo, van a tener un mes, como yo diría, como un poquito inquieto, movido. Mira. Por eso que yo te decía que esa parte va a estar media... ¿Y por qué inquieto? ¿Por qué inquieto a los Capricornios? Es que este mes va a ser un mes, mira, marzo, en sí marzo es un mes con unas energías medias de choque, medias fuertes. Entonces, a los Capricornios les va a afectar más astrológicamente. ¿Por qué? Porque la posición en que están los astros influye sobre los signos. Claro. Por eso que es una carta donde aparece cada signo en su posición. Entonces, un planeta que está retrógrado a un signo a veces le afecta mucho más que a otro. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Los Capricornios van a andar este mes medio rarito, medio así, inquieto. Entonces, en lo laboral van a tener mucho movimiento. Entonces, ¿qué se les recomienda? Paz. 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 Cuando exista mucha cosa movida en la parte laboral, tranquilo. Perfecto. Concéntrate, relájate, porque con la paz vas a lograr ordenar toda tu vida, vas a poder resolver bien todos los problemas que existen en marzo, los vas a solucionar. Ahora, salud nos falta en Capricornio, ¿cierto? Sí. Mira, la salud no significa que van a estar mal porque está el colgado. Claro. No significa eso. Ya. Pero significa que van a andar así como... Mira, hay algunos que van a andar haciendo mucho deporte o mucha dieta y van a andar medio raros. Que no se les vaya la mano, no se vayan al extremo, por ejemplo. Porque estar colgado significa como estar así colgando de un hilo. Claro. Entonces, te mareas. Me da el límite. Sí, no te sientes como tan... Estable. Como es tan estable. Necesitas tener como la estabilidad. Entonces, miro el mundo al revés, ¿por? Claro. O sea, estoy mirando todo de abajo hacia arriba, todo lo que tengo que ver de arriba hacia abajo. Ojo, la salud entonces a los que... Gracias.